Costa Rica no se da abasto para procesar más de 200.000 solicitudes de refugio por parte de nicaragüenses que huyen de este país, sumados a una gran parte de las más de 1.200 organizaciones no gubernamentales a las que se les canceló su capacidad de funcionar y a los medios de comunicación que ahora operan desde allí. El país ha tenido que invertir en educación y seguridad para estas poblaciones, incluidos también los venezolanos que buscan paso o residencia temporal. Estamos acudiendo a la comunidad internacional haciendo un llamado de apoyo financiero no reembolsable para resolver este asunto, dado que consideramos injusto que el país tenga que endeudarse más, pagar intereses para resolver un problema cuya causa u origen no es Costa Rica. Estados Unidos ya ha mostrado interés en apoyar este llamado, mientras el país se ha sumado a la preocupación de la región por la violación de los derechos humanos por más de 180 presos políticos en Nicaragua privados de visitas y en malas condiciones, esto en conjunto con la amenaza de una frontera militarizada. Esto sin mencionar la presencia del ejército ruso en suelo nicaragüense y 50 tanques rusos que Nicaragua había adquirido sin una amenaza externa. Costa Rica no tiene armamento, no tiene ejército. Luego de reuniones bilaterales, el ministro regresó a San José para darle paso a su agenda local enfocada en la emergencia climática que se vive en la región. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.